¿Listos para viajar al pasado y enfrentarnos al rey de los dinosaurios? En este emocionante viaje, exploraremos el mundo del tiranosaurio rex, una bestia legendaria que dominó la Tierra hace millones de años. El tiranosaurio rex es uno de los dinosaurios más famosos y temidos de la historia. Pero, ¿qué lo hace tan especial? El tiranosaurio rex, abreviado como T-Rex, vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Su enorme tamaño y poderosas mandíbulas lo convirtieron en uno de los mayores depredadores terrestres de todos los tiempos, alcanzando longitudes de hasta 12 metros y pesando hasta 9 toneladas. A pesar de su nombre, el T-Rex no era el único tiranosaurio que existía. Varias especies relacionadas, como el Tarposaurus y el Daspretosaurus, también habitaban diferentes partes del mundo durante el Cretácico. ¿Qué habilidades y adaptaciones permitieron al T-Rex dominar su entorno? Vamos a descubrirlo. Aunque su enorme tamaño y fuerza son impresionantes, el T-Rex también era ágil y veloz, capaz de correr a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Sus brazos cortos, aunque parecen inútiles, probablemente tenían un papel importante en el agarre de presas durante la caza. Algunos científicos sugieren que podrían haber sido utilizados para estabilizarse mientras el T-Rex se levantaba de una posición tumbada. A pesar de su reputación como un depredador voraz, se cree que el T-Rex también era un oportunista, alimentándose de carroña cuando la oportunidad se presentaba. ¿Pero cómo vivía y cazaba en su entorno prehistórico? El hábitat del T-Rex variaba desde bosques hasta llanuras abiertas, lo que indica que era un depredador versátil capaz de adaptarse a diferentes entornos. Se cree que el T-Rex era un cazador solitario, pero también puede haber formado grupos sociales o familias, similar a los leones modernos. La evidencia fósil sugiere que los juveniles de T-Rex podrían haber vivido juntos en manadas antes de alcanzar la madurez. Los fósiles de T-Rex han sido encontrados junto con los restos de otros dinosaurios, sugiriendo que el T-Rex podría haber sido un depredador oportunista que se alimentaba de animales más pequeños. Aunque el T-Rex se extinguió hace millones de años, su legado vive en nuestra fascinación por estos gigantes del pasado. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, el T-Rex ha capturado la imaginación del público y ha desempeñado un papel destacado en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y programas de televisión. Su imagen se ha convertido en un símbolo icónico de los dinosaurios. Los fósiles de T-Rex han proporcionado valiosa información sobre la biología y el comportamiento de estos dinosaurios, ayudando a los científicos a comprender mejor la evolución de la vida en la Tierra. Los estudios continuos sobre los fósiles de T-Rex siguen arrojando nueva luz sobre su anatomía, comportamiento y ecología. Aunque su reinado llegó a su fin hace mucho tiempo, el legado del T-Rex continúa inspirando a científicos, artistas y amantes de los dinosaurios en todo el mundo. Su historia nos recuerda la asombrosa diversidad y complejidad de la vida en la Tierra y continúa cautivando nuestra imaginación hasta el día de hoy. El tiranosaurio Rex, con su poder y ferocidad, sigue siendo una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas que jamás haya existido. A medida que exploramos el legado del tiranosaurio Rex, es crucial recordar la importancia de la conservación y la investigación paleontológica. Los fósiles de T-Rex proporcionan valiosa información sobre la evolución y el funcionamiento de los ecosistemas prehistóricos, así como valiosas lecciones sobre la conservación de la biodiversidad en la actualidad. Al comprender y apreciar la historia del T-Rex, también honramos la memoria de todas las especies que han poblado nuestro planeta a lo largo de los eones. Este conocimiento nos insta a cuidar y preservar la diversidad de la vida en la Tierra para las generaciones futuras. Comparte este video con tus amigos y familiares para seguir explorando el emocionante mundo de los dinosaurios y la paleontología. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido emocionante sobre la vida prehistórica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!